La pareja española que fue atacada el pasado viernes en el noroeste de la India, la mujer violada en grupo y el hombre severamente golpeado, abandonaron este martes el país asiático rumbo a Nepal, luego de prestar nuevas declaraciones ante la policía del distrito de Dumka, donde tuvo lugar el suceso. La agencia AFP nos trae todos los detalles de la noticia. La policía acudió al lugar donde se hospedaba la pareja para entregarle a la mujer las pruebas médicas realizadas tras la violación y las víctimas ofrecieron declaraciones adicionales de al menos dos horas. La pareja salió con sus trajes y a bordo de sus motos para emprender un viaje de al menos dos días hasta el país de Himalaya. Las autoridades les ofrecieron un escuadrón policial que les escoltase hasta la frontera del estado de Yacán. La policía India ha afirmado que han sido detenidos todos los sospechosos implicados en el ataque. Cuatro más fueron arrestados anoche, lo que eleva a un total de ocho las personas implicadas en el crimen.